Migrantes mexicanos que son repatriados por Nogales tendrán a partir de este día la oportunidad de capacitación y apoyo en alimentación en caso que deseen quedarse a trabajar en Sonora, de acuerdo al programa Migrantes Trabajando que inició el gobernador Eduardo Burs. A unos metros de la garita mariposa de la frontera con Estados Unidos, ante alrededor de un centenar de mexicanos que poco tiempo antes fueron deportados, el gobernador Burs anunció además que en ese lugar se instalará un módulo del Servicio Nacional de Empleo Sonora para que los migrantes sepan de oportunidades de trabajo en Nogales y otras ciudades sonorenses donde podrían emplearse. Somos el único estado con un consejo de atención a los migrantes, somos el único estado que tiene un programa como Camino a Casa para darles atención a los migrantes no acompañados, los menores migrantes no acompañados. Al rato vamos a ir a constatar el avance del nuevo módulo, somos el único estado que tiene una ley de protección a migrantes, somos el único estado que está en lo que es importante, en los seres humanos. Con este nuevo programa, 210 personas interesadas en trabajar en la entidad recibirán capacitación por parte del Servicio Nacional de Empleo Sonora para posteriormente integrarse a la planta laboral del sector industrial, además de 1.500 pesos para ayuda en alimentación en lo que dura la capacitación. Dijo que el tema de los migrantes no se debe manosear ni permitir que se preste para el encono y las discusiones políticas y sí para encontrarle soluciones de fondo que otorguen mejor calidad de vida a estas personas. No nos interesa el discurso político, no nos interesa enfrentarnos ni pelearnos con nadie, no nos interesa el encono, lo que nos interesa es tenderles una mano a aquellos que requieren que se les tienda una mano. Esa es la enorme diferencia y por eso vamos a seguir trabajando. En su visita a Nogales, el gobernador Burs entregó simbólicamente 2.300 botones de alarma que se instalarán en algunas viviendas con el fin de accionarlo en caso de que suceda algún hecho delictivo en la colonia. Recorrió las instalaciones del C4, donde constató el trabajo de los operadores y la instalación de 12 cámaras de vigilancia en puntos estratégicos de la ciudad como cruceros y áreas conflictivas. Posteriormente, entregó 1.378 vales para el pago de gas a igual número de adultos mayores de este municipio, que forman parte del programa Vamos con Ellos de Cedesón, cuya meta para este 2008 es beneficiar a 60.000 sonorenses. Asimismo, inauguró las instalaciones de la Escuela Secundaria Técnica Nº 73, ubicada en la colonia Vistas del Sur, que alberga a 860 alumnos en dos turnos. Este plantel tuvo una inversión de 11 millones de pesos. Fue una promesa del gobernador Burs para estudiantes y padres de familia, ya que desde el inicio de operaciones de la secundaria, en septiembre del 2004, las clases se impartían en una escuela primaria prestada y, posteriormente, en una nave industrial. En la colonia Luis Donaldo Colosio, el mandatario estatal dio el banderazo de inicio de la obra de agua potable y alcantarillado sobre la calle Abraham Zayed, que tendrá una inversión de 2.107.121 pesos, proveniente del Fondo de Aportaciones Estatales de Desarrollo Social. Antes de concluir su gira de trabajo, el gobernador Burs firmó como testigo de honor el Convenio del Corredor Académico Internacional y de Negocios de Nogales, implementado por el CESUES, CONALEP y Universidad Tecnológica de Nogales, con el fin de eficientar la educación de los estudiantes interesados en el área aduanera. En este convenio, firmaron también el director del CONALEP, Héctor Bindiola, de CESUES, Carlos Silva Toledo, y de la UTN, Miguel Ángel González. Finalmente, el gobernador cortó el listón inaugural del edificio de rectoría de la UTN, que alberga las áreas administrativas de planeación, servicios generales, escolares y de apoyo educativo.